Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y estamos en otro capítulo más de The Sleeping Dog En este caso vamos a ver el mapita, como pueden ver todavía tenemos algunas misiones con la estatua de Hades Porque hemos encontrado algunas y hemos avanzado lo suficiente en la historia secundaria de los malos Ahora vamos a avanzar un poquito en la historia de los buenos, a ver que nos cuenta la policía Shenzhen ¿Qué piensan los investigadores? ¿Qué piensan los investigadores? ¿Crees que el H.K.P.D. puso mucho esfuerzo en la historia de los malos? ¿Y entonces, no? ¿Están personas ahora? Eso es por eso que estoy llegando a ti. Solo encontramos tres cuerpos de abajo del aberdine. Seguro a la derecha y mirar un poco. Y en verdad... Uniform de la escena dicen que al menos una de ellas es de la crew. ¿Qué? ¿Positor? Dejad la cabeza a la dirección, officer. Y tus ojos abiertos. Uy, esto se va a poner muy feo. Vale, como pueden ver traigo mi smoking. Me puse un smoking hermoso, miren guapo, así sexy. Soy el hombre de negro. Algo así como la gente 47, pero más guapo de hombres de negro. Vale, consigo un disfraz, dice. Ah ching, ahora soy abulacero. Vale. A ver si es que nadie me ve. Soy poli. Ahí huele la bolsa. Nadie me va a reconocer. Lo más bueno del mundo. Hey colega. ¿Quién eres? Bomb squad. ¿Estás aquí o ves algo suspicioso, officer? ¿Qué? ¡No! ¿Hay una bomba? Uh... Podría salir a cualquier momento. Supongo que el bomba no irá a más de unos cientos metros. Uh... Perdóname. Tengo algo en mi carro. Uh... Pedazo de tonto. Vale, entonces vamos a entrar a la bodeguita. Eh... Ya estaba por esta zona. Creo que ya la conozco. Pero vamos a ver. Dos cuerpos otra vez. Vamos a ver qué encontramos. Una de policía. Adentro. Vale. Parece un mortorio. Fotografía. Será el crimen. Y es... Ahí está el cuerpo. No puedes. Ah... Se cargaron al pobre Vincent. Se la mamaron. Como que les están sacando algo, ¿no? Puede ser lo que estoy entendiendo. Cuando digan, se hicieron. Parece que no es un asesinato normal. Vamos al furgón. A entregar el traje y a ver qué más continúa de la historia. Bien, ya estamos en el furgón. A ver qué rollo. Lo cambiamos de nuevo. Vale, ahora para donde? Llama a Tenguis. Tenguis profesional. Un cirujano de algún tipo. Voy a buscar los registros de hospital. Si alguien está cocinando órganos, deben estar usándolos para algo. Bien. Quédame informado. Vale, ¿ahora qué? Nos van a poner a... Ah, no. No más actualizó el caso. Y luego... ¡Ja, ja! Un paraguazo. Nos voy a matar a paraguazos. Toma tu paraguas. Maricón este. Ok. Emergencias. Vale, vamos a estar escogiendo... Me parece enfermero. Creo que ya sé el nombre del capítulo. Valeando por ser el mejor enfermero. Lol. Parece un doctor no enfermero. No me jodas. ¿Qué tienes ahora mismo? Un otro hit-and-run. El pobre hombre se fue derrotado por la calle. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa con los doctores? ¿Estás en el hábito de desafiar a los doctores? ¿Los doctores? Estoy salvando vidas. ¿Qué haces aquí? Lo siento, doctor. Me disculpe. ¿Has dicho a los doctores? ¿Has dicho a los doctores? ¿Por qué? No es para mí que los hagan mal. ¿Quieres grabar a los dos? Probablemente no nos van a dar con tiempo. Vale, ya tenemos a cero. El uno y el dos no son. Entonces debe ser cuatro, cinco, seis y siete. Ya tenemos todos los números. Entonces es cero, cinco, seis y tres. Vale, entonces es cero. Eh, seis. No, aquí debe ser siete. Aquí debe ser tres. Ah, cinco. Vale, entonces estamos mal. Aquí debe ser... Este debe ser seis. Y este debe ser cinco. ¿Cómo sale? Buenísima. Parece que el Dr. Sang está haciendo muchos transplantes. ¿Dónde estás obteniendo tu donor, Sang? Médicos, vuelven, ¿no? Corre, 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 corre. No. 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 ¡Vamos! No. Vale, es lo que le damos Metemos esto y nos vamos Abre la caja fuerte Carajo Y ahora También, en serio La madre, la 8 Puta madre En serio Vámonos 4 Finger Wu, what are you doing meeting 18k Red Bull saying, mother fucker, killing sun on you guys just to get organs for an 18k ring Y ya conseguimos al cabrón que nos está traicionando Vale, bien Vale, donde sigue Vale, vamos a llamar entonces a Tank A ver, que pedo Tang, es Wei, stay on that wire tap, I expect Sang to be doing an emergency kidney transplant at any minute He already got the call, but Wei, they picked up the donor too, it's Calvin, your friend Calvin Shit, I have to warn him They're saying he's in central, they're already after him, but Wei, you can't let him see you, the only way you'd know he's in trouble is if you're a cop Puta, tengo que ir con Calvin, vale madre Ya, usamos, mira No, Calvito No, amiguitos, no te lo vas a llevar, el marido con la novia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, ¿cómo voy a atacar todo eso? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Pequeños arrestos? No pasa nada? Ay, me di mi colega, que necesitas? No mecanizón tiene esta madre, wey No mecanizó 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 No hay que ir No hay que ir ¡No! ¡Grabil! ¡No atacaba ni por puta! uno tras otro salen por todos lados no me boda la puta, eso es que madre, buquillo de ¡Claro, cabrón! ¡No hay 1-10-10! ¡No hay 1-10! ¡No hay 1-10! ¡No hay 1-10-10! ¡No hay 1-10-10! ¡No hay 1-10-10! ¡Casi no la pelota! ¡No mami! Bueno chicos, aquí lo vamos a dejar Después de haber pasado esa bonita misión Vamos a estirar esa arma que no nos sirve Espero que les haya gustado, soy Virme, despido y nos vemos hasta la próxima Siempre deseándole lo mejor Que se diviertan y que salven a su princesa Y hagan lo mejor del mundo A ver, tú dame... Ahora tú, dame Ray Bueno chicos, yo aquí los dejo Ahora sí, me despido porque voy a agarrar el taxi Me voy a ir a la siguiente misión Mientras ustedes lo despido aquí del canal Gracias por haber venido Gracias por salvar a su princesa y estudiar muchísimo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Furia! ¡Ira! ¡Destrucción! ¡Acción! ¡Peleas! ¡Desastre! ¡Bruce Lee! ¡Esto es Stupid Dog! ¡No olvides suscribirte, comentar y compartir! ¡Nos vemos!